Akira dándole con todo Ahí se pizca el aguacate Aquí en Tanta Paula, California Miren que buenazo está Akira Señores Miren Saludos Max Saludos Saludos viejo Eso Que buenazo está aquí Señores Aquí andan todos los viejones Saludos para el ganso Esto va para el yuto Aquí está el compa A ver Como se pizca Como el limón Negro ¿Qué pasó viejo? ¿Cómo andamos? ¿Estás sacando un video o qué? Sí, para el yuto Ahí está Ahí quedó viejo Te voy yo al último Voy yo al último Al revés Que se pizca el aguacate viejo Mira Qué buenazo Saludos para guerreros Pórtale Ya, pórtale Así se pizca el cocktail